Para que la agarre pegadita Estos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta conté parte secretaria para poder robarte una sonrisa Te sirvo una carta muchachita, en ella tú me pintas tu boquita Estos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta conté parte secretaria para poder robarte una sonrisa Te sirvo una carta muchachita, en ella tú me pintas tu boquita Ay que rico, es sabroso, delicioso, amoroso Oye mi linda secretaria, gracias a mí te arreglan tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta conté parte secretaria para poder robarte una sonrisa Te sirvo una carta muchachita, en ella tú me pintas tu boquita Ay que rico, delicioso, amoroso Devosión mi amor, devosión Escríbeme una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Oso, secretaria, mamacita, rico Baila mi cumbia Oye mi linda secretaria, gracias a mí te arreglan tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa Te sirvo una carta muchachita, en ella tú me pintas tu boquita Uy que rico, así mamacita, así Escríbeme una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Uy, la bonita Ahí se me gusta señores, si me gusta, si me gusta Ya los que están todavía están por ahí Que no han conseguido bailadoras señores Allí pónganse las pilas Porque por aquí afuera hay un montón de mamacitas Que no han entrado Solo una sonrisa van a pagar, solo una sonrisa van a hacer Venga, tráigala de la mano ¡Uy! ¡Vaya buena idea, paisaje! Hoy tengo una cita especial y no quiero faltar porque salgo muy grande Hoy tengo una cita especial porque voy a salir con la chica que quiero Primero vamos a limar y conmita a pintar con un amor que nace Y después me la voy a llevar y le voy a llenar de caricia tu cuerpo Y después me la voy a llenar y le voy a llenar de caricia tu cuerpo Y le beso tu boquita y le beso la mejilla Y le agarro sus manitas, que rico, que rico, que maravilla Y le beso la mojita y le beso la mejilla Y le agarro la cinturita Y mamacita yo quería bailar contigo mi amor así que Así, 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 así de bonito Uy, uy, rico Yo quiero llegar muy brutal y no hacer esperar a mi novia bonita No quiero que vaya a pensar que no tengo lugar de mirarme con ella Yo quiero mirarla llegar elegante sin salar por toda la cita Y decirle a mi amor como estas que te va de tomar hoy te va mas bonita Y decirle a mi amor como estas que te va de tomar hoy te va mas bonita Y le beso la boquita y le digo al oído Vamos pa' la discoteca, que rico, que rico, que maravilla Y le beso la boquita y le beso la mejilla Y le agarro la cinturita mamacita así bonito Uy, así, oh, que bonito Oye mamacita Y le beso la boquita y le beso la mejilla Y le agarro sus manitas, que rico, que rico, que maravilla Y le beso la boquita y le beso la mejilla Y le agarro sus manitas, manitas, que rico, que maravilla Oye mamacita Oye papacita Así de bonita mi amor Uy, duro Oye Algunas. Señorita que se llame Chanchón En la chanchón Nubia tiene un lunar que me gusta, que me gusta Y no me lo quiere dar, nubia es mala Porque dice que mi cara es muy maluca Y no me lo quiere dar, nubia es mala Porque dice que mi cara es muy maluca Nubia, 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 dame el lunar Nubia, 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 dame el lunar Nubia, 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 dame el lunar Nubia con su lunar es lo que me está matando Pero se hace de rogar, nubia es ingrata Toma cita Que linda Nubia, 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 nubia Nubia, 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 nubia